Iniciamos este mes de septiembre con las noticias más importantes que han ocurrido aquí en la región. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Con un disparo en la cabeza fue hallado a la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años en el río Guatapurí, exactamente en la margen derecha del sector 9 de marzo. Él salió ayer a las 5 y media de la casa como costumbre que salía él todos los días en Mayales Aeropuerto y se vino para acá porque esa era la costumbre de él, el trabajo aquí. Y de aquí él encontraba ya el ganado ordeñado y de ahí él pasaba el ganado para la orilla del río. Y de ahí no se supo más de él. Escucharon unos tiros pero los hijos no percataron ninguno. Me avisaron como a las 3 de la tarde y yo me vine con mis hijos, con los dos hijos mayores y nos dimos con la encuentra de ayer él, en la tarde. Hoy en la mañana salieron ellos, los hermanos y los hijos y fue el que lo encontraron hoy, muerto ya. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran allá frente a la tierra de Poncho Zuleto, la finca de Poncho Zuleto. ¿En qué estado lo encontraron? Lo encontraron tirado entre el río, dicen ellos, porque yo no alcancé de ir allá a verlo. ¿Se ahogó? ¿Cómo fue una muerte violenta? No, fue con tiro. Un tiro en la cabeza y uno en la mano. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de maltrato animal agravado a Óscar Coronel Ariño, sindicado de matar de un disparo con arma traumática a un perro llamado Rocco en hechos ocurridos el pasado 11 de junio en el barrio Sicarare de Valledupar. El antes mencionado no aceptó los cargos y el ente acusador no solicitó medida de aseguramiento, por lo que se encuentra gozando de la libertad. Sin embargo, sigue vinculado al proceso. Un consumidor de sustancia de estupefacientes recibió cuatro impactos con arma de fuego cuando se encontraba cerca a las ladrilleras del municipio de Codazzi. El lesionado recibió uno de los balazos en el testículo derecho. Con la presencia de la Secretaria de Educación Departamental Pamela García y directivos de Aducesar, se inauguraron los Juegos Deportivos y Encuentros Culturales del Magisterio del Cesar. En Aguachica, aumentará la capacidad de almacenamiento de agua potable gracias a la construcción de un nuevo tanque. Con este proyecto lograremos impactar el indicador de continuidad que tanto necesita este municipio y que por ello estamos trabajando desde el gobierno que lo hace mejor. En un aparatoso accidente de tránsito registrado en la Jagua de Ibirico, un joven de 25 años resultó gravemente herido. El accidente se presentó sobre las 5 de la tarde de este miércoles. Según versiones de los habitantes, el joven que se movilizaba en una motocicleta chocó contra un carro. En el accidente, el motociclista llevó la peor parte, por lo que debido a la gravedad de las lesiones fue remitido a un centro médico en Valledupar. La Unidad Excepcional de Tránsito y Transporte del Departamento del Cesar capturó a dos personas que se movilizaban en una camioneta que al parecer había sido hurtada en la vereda Las Mercedes en el corregimiento de Caracolí, en la vía que comunica Valledupar con Bosconia. En Colombia hay alerta por el aumento de casos de moquillo. Un experto veterinario explica en qué consiste y cómo prevenir esta enfermedad en los perros. La sintomatología inicial es respiratoria, secreciones nasales, secreciones oculares, dificultad respiratoria, pero también se encuentra simnología gastrointestinal, diarrea, vómito, decaimiento, inapetencia. Por eso es de suma importancia prevenirlas, en donde contamos con herramientas como la vacunación, en donde la vacunación en cachorros es primordial, seguir las instrucciones del médico veterinario. ¡Gracias!